Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo un vídeo top con los 10 mejores teléfonos de gama alta, empecemos. En el número 10 se encuentra, el LG G6, tiene un tamaño de pantalla de 5.7 pulgadas, para algunos usuarios estorbosa y grande, quizás con un tamaño menor hubiese parecido a los usuarios mejor, la pantalla es de tipo IPS, cuenta con 4 GB de memoria RAM, su almacenamiento es de 32 GB y una versión de 64 GB está solo disponible en modelos de pocos mercados. Su procesador es Snapdragon 821 a 2.3 Hz QG, la memoria de almacenamiento se puede ampliar vía microSD, corre Android Nougat, la cámara trasera es de 13 megapíxeles y la frontal es de 5 megapíxeles, la batería no es extraíble, por lo que no puedes reemplazarla si se desgasta o estropea. Este móvil al igual que sus antecesores carecen, de algunos problemas muy frecuentes e incómodos, como lo es el problema de la batería la cual se agota de una manera muy rápida y en algunos casos presenta breves calentamientos de uso rudo o constante en aplicaciones, también sufre de problemas con las transferencias o el streaming vía Bluetooth, también trae consigo el problema en la cámara en situaciones de poca luz o con sujetos en movimiento, dando fotos con sujetos borrosos, llegando a no tomar buenas fotos cuando hay muchas sombras, esto ha causado que no todos los usuarios estén convencidos con su rendimiento en este aspecto, también es sabido que muchos usuarios se han quejado de la lentitud o bloqueos intermitentes del móvil, quejándose de pasar por lags o bloqueos frecuentes a la hora de desplazarse por apps o páginas web o incluso al escribir mensajes, por esto y más este móvil se encuentra posesionado en el lugar 10 de este top. En el lugar número 9 tenemos al Huawei P10 Plus, la pantalla es de tipo IPS, cuenta con 6 GB de memoria RAM y 128 GB para almacenamiento, sin posibilidad de ampliar el almacenamiento vía microSD, su procesador es iSilicon Kirin 960, Cortex A73, a 2.4 Hz, corre Android Nougat, la cámara es dual, con óptica leica, de 20 megapíxeles, y una frontal de 8 megapíxeles, su tamaño es de 5.5 pulgadas y su peso es de 165 gramos, cuenta con lector de huellas dactilares y la batería no es extraíble, en cuanto a esta es probable que se te agote muy rápido, en algunas ocasiones pueda que no reconozca la tarjeta SIM, y que tengas algunos fallos del Bluetooth, estos pequeños detalles lo colocan en el número 9, aunque no obstante este móvil es mucho mejor que el mencionado en el número 10, en el lugar número 8 tenemos al OnePlus 3D, tiene un tamaño de pantalla de 5.5 pulgadas, tiene un procesador Snapdragon 821, cuenta con 6 GB de memoria RAM y 64 GB o 128 GB para almacenamiento, no hay posibilidad de ampliar con tarjeta micro SD, el sistema es Android 6, ambas cámaras tanto principal y secundaria son de 16 megapíxeles, tiene lector de huellas dactilares, la batería no es extraíble y es compatible con la carga rápida, hay que agregar que este modelo es del año pasado y ya se espera su sucesor que muchos usuarios esperan que sea mucho mejor que este el cual será el OnePlus 5, en el lugar número 7, tenemos al Google Pixel Excel, tiene un tamaño de 5.5 pulgadas, su procesador es Snapdragon 821, cuenta con 4 GB de memoria RAM y 32 GB, 64 GB, 128 GB de memoria interna o de almacenamiento, no cuenta con la posibilidad de ampliar el almacenamiento vía micro SD, corre Android Nougat, tiene lector de huellas dactilares, la cámara trasera tiene una resolución de 12.3 megapíxeles, cuenta con flash LED dual, además, puede grabar video HD 4K, la cámara frontal es de 8 megapíxeles, la batería no es extraíble. En el lugar número 6 tenemos al Moto Z Force, su procesador es Snapdragon 820, cuenta con 4 GB de memoria RAM y 32 GB, 64 GB de memoria interna o de almacenamiento, la memoria de almacenamiento se puede ampliar vía micro SD, su cámara principal tiene una resolución de 21 megapíxeles, la cámara principal tiene flash LED dual, capaz de grabar video HD 4K. Además, cuenta también con cámara frontal, que tiene una resolución de 5 megapíxeles, la batería no es extraíble y cuenta con lector de huellas dactilares. En el lugar número 5 tenemos el regreso del ya famoso Nokia en su versión 9, este móvil aún no ha sido lanzado al mercado pero ya se espera su lanzamiento por muchos, si bien integraría las siguientes características, procesador Qualcomm Snapdragon 835 acompañado de 4 GB de memoria RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento, batería de carga rápida, cámara dual de 13 megapíxeles, Android Nougat, lector de huellas dactilares frontal y lector de iris, además de un cuerpo fabricado en aluminio, un terminal sin duda que se mira excelente. En el lugar número 4 nos encontramos con el HTC U11, este móvil llega con excelentes especificaciones, elegante diseño en combinación de metal con vidrio curvo, resistencia al agua IP67, hasta un metro de profundidad por hasta 30 minutos en agua, procesador Snapdragon 835 de 8 núcleos, 4 núcleos de 2.45 Hz y 4 de 1.9 Hz, RAM 4 GB y en algunos mercados de hasta 6 GB, almacenamiento de 64 GB y 128 GB en pocos mercados, ranura para tarjeta micro SD de hasta de 2 TB, kit share 3.0, cámara trasera de 12 megapíxeles con doble píxel y apertura de 1.7, cámara frontal de 16 megapíxeles, sistema Android Nougat, además de una doble bocina a una inferior y otra frontal bonezone. En el lugar número 3 tenemos al Sony Xperia XZ, corre la versión Nougat de Android, cuenta con Snapdragon 835, 4 GB de memoria RAM y 64 GB para almacenamiento, su procesador es de 4 núcleos a 2.45 Hz de velocidad. La memoria de almacenamiento se puede ampliar vía micro SD hasta 512 GB, posee una cámara principal o trasera con una resolución de 19.3 megapíxeles. La cámara principal tiene flash LED dual, es capaz de grabar video HD 4K, además contamos también con cámara frontal, que tiene una resolución de 13 megapíxeles. Entre otras cosas más cuenta con, lector de huellas dactilares, resistencia al polvo y agua IP68, pantalla 4K HDR, sonido alta definición con cancelación de ruido y carga rápida. En el lugar número 2 tenemos al Apple iPhone 7, este móvil trabaja con un chip fusión a 10 de 4 núcleos, 2 de alto rendimiento y 2 de alta eficiencia de 64 bits. Su capacidad es de 32, 128 o 256 GB de almacenamiento interno, sin que exista la posibilidad de ampliar memoria con una tarjeta micro SD, trabaja de serie con la versión iOS 10. La cámara tiene 12 megapíxeles en su sensor principal, equipado con estabilización óptica de imagen, amplia apertura, flash quad LED y una lente de 6 elementos para conseguir mejores fotos en condiciones de luz adversas y zoom digital de hasta 10x. Al otro lado, la cámara frontal tiene 7 megapíxeles y dispone de retina flash para ajustar la captura a la luz ambiental. La batería no es extraíble, por lo que no puedes reemplazarla si se desgasta o estropea, tiene sensor de huellas dactilares Touch ID, tecnología 3D, resistencia a salpicaduras, agua y polvo. Finalmente llegamos al lugar número 1 donde tenemos al Samsung Galaxy S8. Este móvil cuenta con un procesador Snapdragon 835 Exynos 8895, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno, a 2.3 Hz, resistencia al agua IP68, carga inalámbrica, cámara principal dual de 12 megapíxeles, cámara frontal de 8 megapíxeles, lector de huellas dactilares, lector de iris, corre la más reciente versión de Android, su diseño es muy lindo con pantalla Super AMOLED, y pues bueno amigos hasta aquí el video. Hasta la próxima.